¡Hala, Mita! Pues yo ahora les estoy permitiendo desde Cabezo, provincia de Cáceres. Hay que ir a la de Placencia, para que estoy más lejos de hoy a Mr. Andy. Bueno, pues, por eso tampoco tengo cambios muy largos. Bueno, bueno, estipendo. Bueno, vamos a jugar el cambio de educación. Sí, señor, sí, señor. Bueno, no habrá niña. Pues nada, a ver a ver qué tal, adiós. ¿Dónde está mi vacío? Bueno, voy a escuchar, que estoy un poco vaciolado. A ver, que ahí voy a ver qué va a pasar ya. Así que nada. Bueno, estamos por ahí. Ya veo que da mi paño y la cosa. Así que... Ya, dónde está, dónde, 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 dónde. Que no, que no pare. Estas cosas están bien. Venga, que voy por aquí para escuchar. Que no se escuchó. 7-3. ¿Cómo está entrando el audio? Tengo que poner la mano delante del móvil porque esté a truenas. A truenas, Rodandy. Y... Oye, Rubén, a ver si te mejoras, ¿eh? En plan, en toma, un macho entonces. Lo hemos hecho, es polvo. Bueno, a ver si te mejoras, si se trae que ese catarrazo o ese... Y con el tripal que tienes, hombre. Mucho fuego de naranja. Bueno, eso es para prevenirlo. Pero bueno, procura... Pues eso. A ver, hombre, a ver si salimos de esta. Si salimos de esta. Lo que mejor es poderlo ver. Y... Por lo demás... Pues... Lo siento más limitas con el carro, Rodandy.